Oración a Santa Rita de Casia, para la reconciliación, eliminar los problemas de pareja, y hacer que siente un fuerte deseo íntimo por ti. Haz la oración completa, y menciona las palabras mágicas que se te presentan al final. Comencemos. Santa Rita de Casia, guía de almas en busca de amor y reconciliación. Te invoco con palabras dulces, como la miel que fluye en la naturaleza, en los campos silvestres de nuestras emociones. Que busquemos la tranquilidad, que sólo tu gracia puede otorgar. En la intimidad donde el deseo parece haberse desvanecido, como la brisa suave que acariza la piel, te pido que mencionas su nombre. Y yo, encontremos el camino de regreso, a la pasión ardiente que una vez compartimos. Que el fuego del amor que, menciona su nombre. Y yo, sentimos el uno por el otro, resurja con fuerza, más dulce que la miel, y más brillante que las estrellas en la noche. Santa Rita, que sepa que no fue casualidad encontrarnos el uno al otro en esta vida. Que crea en el destino que nos unió, y en la promesa de amor eterno que un día nos hicimos. Te pido que restaures la conexión profunda que compartimos. Así como el néctar de las flores, que atrae a las abejas. Que nos atraigamos mutuamente con un deseo ardiente. Que nuestras almas se entrelacen, como las vides en un viñedo. Creciendo más fuerte, con cada desafío que enfrentamos. Que la paz y la armonía nos roden, y solo vivamos una vida bendecida. Llena de pasión y compromiso, que el amor verdadero puede ofrecer. Así sea. Amén. Comenta la frase, dulce regreso, para terminar con esta oración. Sigue nuestra guía. Cada video es un paso más al destino al que te queremos llevar. Refuerza con el video que se muestra en pantalla. Comparte el conocimiento, y divulga nuestra palabra. El universo, estará a tu favor.